Vamos, vamos a ganar la conmigo happy Ché, 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 ché Cántalo, mi amigo Andas con él Y no se cansan esas palabras, vamos No se cansan esas palabras, no se cansan esas palabras Pero ya lo hago, me vas a ganar mi tentación Esa historia es al revés, esa historia es al revés, fue yo el que te dejé, me estudiaste amando más y nadie te dejé, no fuiste tú, fue yo el que te dejé. Esa historia es al revés, esa historia es al revés, fui yo el que te dejé, me estudiaste amando más y nadie heb, no fuiste tú, fue yo el que te dejé, me estudiaste amando más y nadie se me fue el que te dejé, me estudié amando más y nadie tiene que respirar. Tú sabes lo que pasa a ti o... y ahora cantamos por venir dale, dale tu elección en tu mente tu cariño en tu mente tu cariño dale tu elección en tu mente tu cariño dale, dale tu elección con el moque la gente en tu mente tu cariño dale, dale dale, 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 dale vamos a hacer todos juntos filas minadas de despierta y vamos a levantar los nubes de aquí lo bajó y así no ¡Ahhh! Y si no vamos a cantar mi cantar al ritmo de la punta y solo a los matas de los otros países y los gastamos así que ¡Ah! 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 ¡Ah!